A ver, leemos entonces. ¿Se escucha? ¿Se escucha, no? Creo que sí. Sí, sí, se escucha. Sí, sí, se escucha. Ok. Me hizo molín. Sí, sí, ya me di cuenta que sí, molín ya. Ya, mira. Vamos a ver el problema número dos. A ver, hacemos lectura. La cantidad de gramos de agua, 100 gramos Celsius, ya, a ver, de agua, a ver, que se debe de verter en un recipiente de calor específico despreciable. Ah, mira, el calor específico despreciable que contiene 20 gramos de hielo a menos 20 gramos Celsius para obtener agua líquida a 0 gramos. Y te dice que se va a obtener agua líquida a 0 gramos Celsius. ¿Este qué va a hacer? Su temperatura de equilibrio. Ahora, te dice hielo y agua, ¿no? Ahora vamos a graficar esta vez. Por acá hay hielito. A ver, acá está en rojo. Hielito. Hacemos tu gramo lineal. Traza los puntitos. Para la izquierda, el de menor temperatura. Para la derecha, el de mayor. Hielo, ¿de cuánto? Menos 20. Hielito. Y por acá hay agueta. Agueta. Muy bien. Hielito y 20 gramos. 20 gramos, dice, ¿no? Y menos 20 grados Celsius. Muy bien. Menos 20 gramos, pero en grados Celsius. ¿Qué más? Dice que el agua a 100 grados Celsius. ¿Te pide su masa? ¿O qué te pide? Aquí te gramos de agua. Sí, te pide su masa. 100 grados Celsius. Muy bien. Ahora, y también te dicen que, ya. Dice que su temperatura de equilibrio va a ser en cerito. Muy bien. Formulazo. Formulazo. ¿Qué hago? Esto está en hielo. No lo puedo convertir. O sea, no puedo mezclar el hielo con el agua. ¿Qué tengo que hacer primero? A ver. Yo te expliqué. Recuerda. Lo llevo a los 0 grados Celsius. Aún está como hielo. Y acá le meto el calor. Uy, le voy a generar calor. ¿El calor de qué? De fusión. ¿Eso cómo es agua? Lo jalo. Y ya está. Acá hay un calor 1. Y acá hay un calor 2. Muy bien. Va acá. ¿Y qué voy a aplicar? Porque no es una mezcla. O perdón, acá está. Sumatoria de calores es igual a cerito. Perfecto. Ojo, acá yo lo jalé con agua. O sea, yo acá lo jalé a este punto todavía en hielo. Acá, en la temperatura de 0, ahí le metí el calor de fusión. Entonces, calor de 1 más el calor de fusión más el calor 2 es igual a cerito. Calor 1, masa. Recuerda la fórmula. Acabo de colocarlo. Mírate. Mira, mira, mira. Calor es igual a masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Esa fórmula voy a explicar acá. Pero en vez de hacer tanta vaina, de frente a Roma, ¿cuánto es su masa del calor 1? 20. Porque hablamos del hielito. Su calor específico, 0,5 es 1. ¿Qué es 5 sobre 10? Muy bien. Por variación de la temperatura. 0, menos menos 20. 20. Más calor de fusión. Masa, ¿cuánto es su masa? 20. Latente de fusión, 80. Recuerda, recuerda. Calor 2. La masa, que es M, lo que me piden. El calor específico del agua es 1. Y acá es este, 0 menos... 0 menos 100, que es menos 100. Y esto es igual a... A ver, voy a hacerlo para acá abajo porque creo que me alcanza a los demás problemas. Masa, 1, menos 100. Y esto, ¿cuánto sale? Esto, ¿cuánto sale? A ver, tú, el que lo hiciste, ¿cuánto dice que te salió? ¿Cuánto dice que salió Carlitos? Carlitos, ¿cuánto dijo que te salió? 12. ¿Segura? Ya, dice 12, ahora vamos a hacerlo. Ok, ¿qué hacemos acá? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Creo que me falta un dato. Déjame ver, espérate. Le hemos... Sí, está todo bien, está todo en orden, ¿no? Ya, acá. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Pues le volamos una bola. 5 por 2 son 10, por 200. ¿Cuánto es? 5 por 2 son 10, por 200 son... Por 20, perdón. 200 más. Este, 1,600. ¿Sí? Ah, no, perdón, perdón, perdón. A ver. 5 por 2. Ah, no, perdón. Sí, está bien, 200. Más. Menos 100 veces la más. Es igual a 0. La paso a la derecha. Eso que conté es 1,800. Es igual a 100 veces la masa. Se va una bola, se va una bola. Y esa masa te queda 18 gramos. Muy bien. La clave. Casita. Perfecto. ¿Se entendió? Problema número 3. Sí, ¿no? ¿Se entendió? A ver. Hacemos lectura al problema número 3. ¿Entendió, señoritas? Sí, ¿no? Ya, problema número 3. A ver. Problema de la 3. La de la 3, Carlitos. Voy a ver qué dice Carlitos. 3 dados. Ah, la miércoles. 3 dados. A ver, dice. La cantidad de calor expresada en que lo calorías... Ah, mira, en que lo calorías. Acá vas a trabajar la masa en kilos. La masa en kilos. Muy bien. Expresada en kilocalorías que se requiere para cambiar de fase un kilogramo de hielo. Ya, se me dejó ahí porque me lo piden en kilocalorías. Si me lo piden en calorías, tenemos que trabajar la masa en gramos, que serían mil gramos. De hielo desde su punto de fusión hasta su total vaporización. Muy bien. Eso dice, ¿no? Hasta su total vaporización. Muy bien. Desde su punto de fusión. Ah, ojo. Mira. Trazamos nuestro diagrama lineal. Ahí sí se ve. A ver. Sí se ve. Sí se ve hasta allá en la pizarra. Sí se ve. Muy bien. Entonces vamos a... Eso es lo malo. Tenía solamente una pantalla. Ya. A ver. Que se requiere para cambiar de fase un kilogramo de hielo desde su punto de fusión. A ver, acuérdate. Hielito. Un kilogramo. Ahora voy a hacerlo de azulito. Voy a hacerlo de azul. El azul, el azul, el azul. Acá está. Un kilogramo. Hasta su total evaporización. Perdón. Vaporización. ¿Cuánto va a ser entonces su temperatura final? Cien, ¿no? Sí. Cien. ¿Todos estamos de acuerdo? Muy bien. Obviamente de hielo para pasarla a vapor. ¿Qué tengo que hacer? Acá voy a ponerlo. Acá le meto un calor de qué? ¿De fusión o no? Y ahí yo ya lo derretí el hielo. Ahora está en agüita. Tengo en agüita. Lo llevo a la temperatura de cien. Lo jalas, lo jalas, lo jalas. Ay, qué bien lo jalas. Ahora está en una temperatura de cien grados Celsius. Todavía es agüita. Pero me lo piden en vapor. Ah, calor de vaporización. Ya está. ¿Y yo qué voy a hacer acá? Me piden que cocine, ¿verdad? La cantidad de calor. Ya pues. Y después, entonces, el calor total. Calor total va a ser igual al calor. A ver, espérate que me olvidé. Acá hay un calor 1. Calor total, calor de fusión más el calor 1 más el calor de vaporización. Calor total, calor de fusión, masa por latente de fusión. Calor 1, masa por el calor específico, por la variación de la temperatura, más. Masa por latente de vaporización. Muy bien. A ver, la gente brava de Bachimet. ¿Se acuerdan del latente de vaporización? ¿Qué dicen? ¿Cuánto es? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ya, no se acuerdan. Reemplazamos. M es en kilogramos. Latente de fusión es 80. Más. Masa, ¿cuánto es? Uno. Calor específico del hielo. Ah, perdón. Te vas a hablar del calor 1. El calor 1 sí ya se va como agua. Acá se lleva uno, disculpa. Sí, acá la presión de temperatura, ¿cuánto es? Sería 100, ¿no? Más. La masa, ¿cuánto es uno? El latente de vaporización, ¿cuánto es? Más 540. Y ya está. ¿Cuánto te queda el calor total? Sí, nomás. Masa, latente de fusión. Masa. La masa es un kilogramos, ¿no? A ver, un kilogramos. Que se requiere para cambiar de fase. Sí, muy bien. Ya está todo. ¿Cuándo sale esto? Simplemente una suma. 80 más 100 más 540. ¿Cuánto es? Al toque. 720. Kilocalorías. Muy bien. ¿Se entendió ese problema? La clave sería dadito. Problema número 3. La clave es durex, durex, durex. Es mi primera vez en el tema. Es que sí, me puedo equivocar. Ah, que va a ser tu primera vez en el tema, oye. ¿Más loqueador eres? Este carrito noqueador. Ya, este, no hay preguntas. ¿Está ahí todo claro? Voy a pasar a la 4. A las 5. Y a las 5 me voy. Ay, 3 minutos. Cierro, cierro, cierro. Vamos a pasar. Si hay dudas, chicas, chicos e indefinidos, pregunten. Digo e indefinidos porque no voy a decir que ofenda a alguien. Y pues mejor le digo sí, ¿no? A ver, ¿dónde va que está el rojo? Problema número 4. Carlitos, ¿te salieron las 5, Carlitos? Si, Carlitos es una fiera, acabó la práctica. Ahora no sale el problema número 4. A ver, ¿alguien le salió la 4? 4B, uy, la de bichota. A ver, le hacemos la historia del problema número 4. UNT 2010 del área B. Uy, mira, área B. Te salió la B, ¿eh? A ver, vamos a ver, si sale B también. A ver, ¿qué hice? La cantidad de calor en kilocalorías, o 3T en kilocalorías, necesaria debe, perdón, necesaria, que debe añadirse 0,75 kilogramos de plomo a 20 grados Celsius. Muy bien. Para fundirlo. ¡Uy, ya! Dice que el punto de fusión del plomo es 328. El calor latente de fusión es 5,9. El calor latente... Ah, o sea, acá te están dando que su calor latente de fusión es 5,9. ¿Viste? Es muy diferente, es diferente el calor latente. Observa. Entonces, eso es demasiado, ¿no? Muy bien. Dice que acá hay plomito. Hacemos tu grama lineal. Dice que acá hay plomo. Plomo, mira. Tú crees de Florencia, sabes mucho del plomo, del plomo. Acá hay plomo. Dice que es 0,75 kilogramos. Muy bien. ¿Lo pasamos a gramos? No, porque te pide la cantidad de calor. En kilocalorías. En kilocalorías. Entonces, hay que trabajarlo en kilos. ¿Qué más? De plomo a 20 grados Celsius. Para fundirlo totalmente. El punto de fusión del plomo es... Ya, su punto de fusión es 328. Por acá, mira. 328. Grados centígrados. Bueno, grados Celsius. Y su calor latente de fusión. Calor latente de fusión. No te confundas. Calor latente de fusión. Es su latente de fusión. Dice que es 5,9 kilogramos Celsius. Y además, ¿qué nos dicen por acá? Y su calor específico. Ah, mira. Ya decía yo ya. Bien quedado en su calor específico. Entonces, acá. Esto va así. 0,031. Y 20 grados Celsius. Muy bien. Y eso nada más, ¿no? A ver. La, la, la. Y dice que su latente de fusión es 5,9. Ya, mira. Entonces, te lo pide acá. O sea, dice que el plomo lo vamos a fundir. Dice que su punto de fusión es acá. Entonces, si su punto de fusión es acá. ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que jalarlo. De estos 20 a 328. Ah, lo jalé. Una vez estando en los 328 grados Celsius. Le metemos un calor de qué. Me piden fundirlo. O sea, derretirlo. Calor de fusión. Ahí hay un calor uno. Muy bien. Me pide el total de calor. Me pide el calor total. Va a ser igual a la suma de calores. Calor uno. Más el calor de fusión. ¿Viste lo fácil que es este tema? Ah, pero así no viene. Oye, así viene. Calor uno. Masa. 0,75. Calor específico. 0,031. Variación de la temperatura. 328 menos 20. 308. Muy bien. Más. Calor de fusión. La masa, ¿cuánto es? 0,75. ¿Y la tensa de fusión, cuánto es? ¿Te lo da, no? ¿Te lo da? Dice que es 5,9. Muy bien. Y esto acá, ¿cuánto sale? Métale calculadora. O sea, el toque, el toque, el toque, el toque. Oye, hay clave. A ver, Carlitos, ¿sacó clave? ¿Cuándo dice que es Carlitos? En serio, profe, mi primera vez. Uy, tu primera vez. Ya. Carlitos, clave de la 4. Besito, besito. Sí, porque lo leo y dice que es besito. ¿Y cuánto es? 11,6. Muy bien. Vamos a confiar en Carlitos para avanzar. 11,6 kilocalorías. Si no confías en Carlitos, puedes resolver todo esto y puedes marcar tu clave, ¿no? Ahora vamos con el problema número 5 y me voy. Carlitos dice que es la A. Vamos a ver si es la A. Así, chicos, chicas e indefinidos, ¿se está entendiendo? Si no se entiende, avísame, por favor. Por favor. Yo sé que tú tienes un micrófono. ¿No? Porque yo, Carlitos, quiero decir, pum. Y yo me tienes que participar y yo quiero decir, pum. Ok. No, entonces todo clave. Problema número 5. Muy bien. Hacemos la historia del problema número 5. ¿Cuántos gramos de agua aproximadamente quedan final? A ver, a ver. ¿Cuántos gramos de agua aproximadamente quedan finalmente? Luego de mezclar 220 gramos de hielo a 0 grados, perdón, a menos 5 grados Celsius con 330 gramos de agua a 50 grados centígrados en un recipiente de cantidad despreciable. Ojo de cálculo de colorímetro, pues no voy a entrar en cuenta. A ver. 220 gramos de hielo. Jan dice que lo quiere. Declar un recipiente de cantidad despreciable. Y te pide cuánto queda de agua. ¿Cuánto queda de agua? A ver. A ver, a ver, a ver. Me voy a hacer esto. ¿Qué hago por acá? Yo voy a dibujar mi diagrama lineal. Lo primero. Por la izquierda coloco el hielito. El hielito. Y por la derecha el agüita. Agua. Muy bien. Dice que el hielito son 220 gramos. 220 gramitos. El calor específico del hielo, tú lo sabes, que es 0,5, obviamente. Y a una temperatura de menos 5 grados Celsius. Muy bien. Menos 5 grados Celsius. ¿Qué más? Con 330 gramos de agua. ¿Qué más? El calor específico del agua, tú sabes que es 1. A una temperatura de 50. Ya está. Ahora. Y tengo que llevar este hielo a este agua. Porque así no lo puedo mezclar. Entonces tengo que llevar el agüita. Por acá. Está en menos 5. Lo llevo a una temperatura de cuánto? De cerito. Y acá apliqué un calor 1. Y ya estando en 0, ¿qué voy a hacer? Le meto el calor de fusión. Y ahora acá hay agua. Ahora, tengo que llevarlo a su temperatura de equilibrio. Ah, lo vuelves a jalar. Hay que no jalar. Ahora, acá. Ahí está. Calor 3. Ahora. Eso es algo sencillo. Yo te expliqué por qué. Hielo está a menos 5. Lo llevo a 0. Para poder aplicar el calor de fusión. Y así convertirlo en agua. Y de agua alojado a la temperatura de equilibrio. Muy bien. Entonces, yo digo que sumatoria de calores es igual a 0. Calor 1. Más el calor 2. Perdón. Más el calor de fusión. Más el calor 2. Más el calor 3. 0. Ok. Acá sí que ser ordenados. Calor 1. Hablamos todavía de hielo. Hablamos todavía de hielo. 220 gramos. Calor específico, ¿cuánto es? 220. Calor específico 5 sobre 10. Que es 0,5. Variación de temperatura. 0, menos menos 5. ¿Cuánto es? 5. Muy bien. Más el calor de fusión. Más A, que es 220. La T de fusión es 80. Más. Calor 2. Acá ya es agua. Acá ya es agua. Y acá todavía es hielo. Y esto acá es agua. Muy bien. Calor 2. Hablamos del agua. Que es más de 220. O sea, del agua de acá todavía. De este acá no. De acá. El calor específico es 1. Y la temperatura, ¿cuánto es? T. Muy bien. A ver por acá. Más. Para allá sí se ve. Para allá sí se ve. A ver, a ver, a ver. Chica. Ahí aparece. Muy bien. No te esperas, no te esperas. Atento, atenta. O etente. Atento, atente. Ya más. Calor 3. 1, 2, 3. Calor 3. 330. Calor específico del agua. 1. Y T, menos 50. O sea, T menos 50. Es igual a 0. Hasta ahí sí se ve. ¿Hasta allá? Sí se ve. Muy bien. Una huevada, la verdad. ¿Qué hago acá? Chao bola, chao bola, chao, chao bolitas. Bolitas, bolitas. Chao. Onceava, 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 onceava. Onceava de 22, 2. Onceava de 22, 2. Onceava de 22, 2. Onceava de 33, 3. 5 por 2 son 10 entre 10 es 1, acá me queda 5 más, acá me queda 160 más 2 veces la temperatura más 3 veces la temperatura menos 150 es igual a 0 3 más 2 son 5T 160 menos 150 10, pasa a la izquierda como negativo pasa a la izquierda como negativo es igual a menos 15 esto es igual a cuánto? a menos 3 grados Celsius la temperatura ahora, ¿por qué me sale menos 3? a ver, alguien ¿por qué me salió menos 3? porque en sí la temperatura tiene que salir entre el rango de 0 y 50 o sea, tuvo que haberte salido un número positivo no tuvo que haberte salido un número negativo ¿por qué me salió un número negativo? a ver, y la operación está bien o está mal, a ver 5 por 1 son 10, entre 10 es 1 por 5 es 5 2 por 80 es 160 2T 3T 3 por 5 sí, está bien está perfecto la operación y que lo puedes comprobar ahora, ¿por qué salió negativo? mira, salió negativo porque no todo el hielo se ha derretido no todo el hielo se ha derretido ¿cómo decir que no todo el hielo se ha derretido? porque la temperatura porque la temperatura te sale con el signo menos ahora como no todo el hielo se ha derretido aún tenemos que hacer otra vez el diagrama lineal o sea, no todo el hielo se ha derretido todavía hay una masa de hielo que no se derrite y eso tenemos que sacar acá muy bien entonces, ¿por qué vamos a colocar? no todo el hielo se ha derretido se ha derretido ahora hacemos lo mismo por acá a ver, si se ve si se ve muy bien y acá vamos a colocar lo mismo hielo agua y por acá lo mismo hacemos un control C, control V 220 gramos 0,5 y menos 5 grados Celsius 330 1 y 50 grados Celsius muy bien ahora no todo el hielo se ha derretido yo te dije muy bien en la temperatura de equilibrio entre hielo y agua ¿cuánto es? 0 yo te expliqué eso 0 muy bien ahora yo tengo que llevarlo acá tengo que llevarlo acá así que a ver, espérate espera ¿hasta ahí se va entendiendo? ¿sí o no? ¿confirma? más o menos ¿por qué no? ¿por qué sí? sí creo que sí se va entendiendo ¿no? ya ahora no todo el hielo se ha derretido aún hay masa que todavía falta que se derrita el hielo ¿sí? pero bueno esa es la única nota ¿ya? no todo el hielo se ha derretido trabajamos acá lo llevo a la temperatura de 0 y le meto un calor de fusión acá hay un calor 1 hay un calor de fusión y acá hay un calor 2 pero este calor de fusión no va a ser el mismo a ver no va a ser el mismo ya ahora no va a ser el mismo calor de fusión que está acá no, no, no ese es otro calor de fusión que se pone en un asterisco ahora ¿por qué un asterisco? porque no todo el hielo se derrite y esta es la masa acabo de señalar la masa que se convierte en agua porque tú ya queda un trocito de hielo que no se ha derretido y ese hielo vas a dejarlo ahí no se va a derretir solamente vamos a hallar ahorita la masa que se ha derretido ¿me entiendes? entonces por acá yo voy a explicar lo siguiente sumatoria de calores es igual a 0 ¿muy bien? a ver sumatoria de calores es igual a 0 calor 1 más calor de fusión asterisco más calor 2 igual a 0 calor 1 220 por 0,5 que es 5 sobre 10 por 5 más calor de fusión ¿cuánto es el calor de fusión? el calor de fusión a ver, a ver, a ver, a ver ah no, no pensé que está mal ya el calor de fusión masa asterisco la masa que se que se ha convertido en agua latente de fusión 80 calor 2 330 1 menos 50 muy bien es igual a 0 es igual a 0 ahora ¿cuándo me queda acá? este a ver, a ver, a ver acá yo lo convertí en agua ¿cuándo me queda esto? ¿cuándo me queda esto? 0 menos menos 5 ¿cuándo me queda esto? ¿cuándo me queda esto? 5 por 22 25 por 22 ¿cuándo me queda? a ver participaciones acá me queda 10 1 5 por son 10 aquí me queda 11 por 5 más 80 veces la masa m asterisco más este chavos en números no sé qué vamos a vamos a hacer esto ¿ya? vamos a simplificar sí, sí, sí ya vi que se puede simplificar sorry, 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 sorry ¿qué puedo hacer? puedo puedo quitarle una bola mira una bola una bola una bola ¿tú qué sabes quitar bolas? ¿a qué cuánto me va a quedar? 11 más 8 veces la masa más 33 por 50 ¿cuánto es? 33 por 50 51 1.600 no, no, no a ver, a ver me ando huevadas ¿cuánto es esto? 33 por menos 50 al toque ¿cuánto sale? acá va a salir un número negativo ¿cuánto sale? 5 por 22 ah no, perdón acá no es 11 acá es 50 ¿cuánto sale? a ver sale 1.600 1.650 ¿cuánto? ah, su macho a ver 5 por 3 son 15 llevo 1 15 es 1 1.150 ¿no? es igual a 0 pasa para allá 8 veces la masa y me va a ser igual a cuánto ¿cuánto queda? ¿cuánto queda acá? ¿cuánto queda acá? toca, toca, toca ¿cuánto queda? estos patos no participan ¿cuánto queda? ¿cuánto queda? ¿cuánto queda? tomo un beso de agua ah, se me parece calor ese calor a ver 220 ¿no? 100% ah disculpa acá este de acá no se iba se iban otros 0 acá te cae 55 ¿ya? y acá casi te cae 150 ¿cuánto te queda? no te va a salir exacto acá en la masa por lo visto te va a salir con decimal ¿cuánto te queda? a ver eh pasa a la derecha pasa a restar 55 te va a salir 1595 ¿no? ¿y esto cuánto es? a ver tu calculadora al toque bueno vamos a ponerle 200 ya 200 gramos porque bueno si tú lo divides te va a salir cercano a 200 199 como algo ahora esta masa M eso es lo que se ha convertido en agua ahora en tu problema te piden cuánto aproximadamente de agua hay en el recipiente si estos 200 no digas 200 tampoco hay 200 gracias a Dios no digas 200 si estos 200 se han convertido en agua y por otro lado había 330 330 más 200 ¿cuánto es? 500 gramos muy bien y esa es la respuesta ¿eso se entendió? ahí está Carlitos muy bien la respuesta es 530 todo claro todo claro muy bien muy bien señoritas si no hay ninguna duda en esta parte de acá ¿por qué salió negativo? porque no todo el hielo se derrite y como no todo el hielo se derrite yo tengo que saber ¿cuánta es esa masa que se ha derretido? sí porque yo no sé porque si bueno si hubiera sido todo si no hubiera sido negativo yo ahí supiera inmediatamente y en verdad el problema no tuviera sentido porque todo el hielo se hubiera derretido ¿y cuándo se derretió? 220 claro si acá no hubiera salido negativo es decir la suma este con este y que sale 550 ¿no? y tal vez hay clave 550 a ver sobre el clave 550 mira hasta hay clave 550 pero el problema no se trabaja así la temperatura sale negativo porque no todo el hielo se ha derretido y yo tengo que saber cuánta es la masa que se ha derretido y lo analizamos por acá y es 200 gramos 200 gramos se ha derretido o sea ¿cuánto falta por derretir? 20 si 200 gramos se ha derretido eso ya es agua agua que está en el recipiente más los 330 gramos de agua que yo he vertido por acá son 530 gramos muy bien ok señoritas señores señaretes y señoritos con esto hemos terminado la clase de calorimetría espero que haya sido de su agrado si es así muchas gracias y si es así muchas gracias y bueno nos vemos en otra ocasión cuídense besitos chau